Se llevó a cabo la inauguración del centro de atención canina en el que aproximadamente se atiende mensualmente a 400 perros en abandono. Lorena López Aguiar, directora de servicios médicos municipales, informó que con la reapertura de las instalaciones se mejoran las condiciones en las que se atiende a los perros callejeros. Recalcó que se ha puesto en práctica un programa integral para disminuir el problema de salud pública con apoyo de asociaciones civiles como Pro Animal Callejero, Cuatro Patas y el Colegio de Médicos Veterinarios. Explicó que con la implementación de las acciones por parte de la dependencia municipal entrarán los animales que se capturen y posteriormente se pondrán en adopción. Por su parte, el alcalde Enrique Palayo Torres dijo que la situación de los animales abandonados se puede convertir a corto plazo en un problema de salud pública, por lo que su administración realizó un programa para mejorar las condiciones de las mascotas domésticas. Dijo que se han realizado jornadas de esterilización para impedir la proliferación de animales, por lo que en este año se han esterilizado cerca de 700 perros callejeros. Por último, el presidente municipal recalcó que la política responsable y prioritaria es la adopción, por lo que se ha invertido en el centro de atención canina para resguardar de los animales que están dispuestos para darse en adopción.